¿Quiénes conforman tu familia? Yo tengo dos hijos, una hija de 34 años y un varón de 28. Ya están grandes, por eso me puedo dedicar todo el día a hacer esto y lo hago con mucho gusto. Me encanta tener la oportunidad de convivir, escuchar a la gente y si la experiencia me ha dado la oportunidad de entender mucho de este andamiaje complejo. ¿Tienes nietos? No, no tengo. Todavía no. Sí quisiera, pero no tengo todavía. ¿Qué te preocupa del futuro de tus hijos? Que vivan en un país y en un estado que le dé condiciones iguales a hombres y mujeres y que vivan en paz y en oportunidades de poder emprender y tener la condición de igualdad. Hay muchos jóvenes que he platicado con ellos y no pueden dedicarse a lo que les gusta, que podría no solo ponerlos en plenitud en lo personal y profesional, sino podía también dar oportunidades cuando alguien se dedica a lo que quiere, puede hacerlo no solo plenamente, con mucho éxito y con mucha oportunidad para desarrollar lo que le gusta. Y muchos tienen que dedicarse a otras cosas porque no están tomados en cuenta como deben de tomar en condiciones de igualdad para su desarrollo pleno, no solo profesional, sino también en su formación educativa. Por eso creo que tenemos que hacer muchas cosas. Estoy segura que hay muchas gentes que, como yo, tienen mucha experiencia en todos los ámbitos y un gobierno debe ser la legitimidad de construir a todos esos y todas esas que tienen un capital para que digan lo que quieren, como quieren. El partido va a hacer eso, va a hacer un espacio de medio para que lleguen las y los mejores y para que encuentren un espacio de oportunidad para que podamos construir realmente el gobierno que merece este Estado y este país. Un gobierno con perfiles, un gobierno donde el mérito sea el valor y un gobierno donde estén las y los mejores que no solamente con transparencia, sino también con simplicidad le puedan decir a los ciudadanos y no creen una brecha de falta de comunicación para enredarse en una situación de ventaja y que no sepan lo que estamos haciendo cuando representamos realmente a los ciudadanos. Hay mucho que hacer, pero también creo que se ha hecho mucho. Dime, ¿usa seguridad personal? No, no tengo miedo de nada y menos en esta etapa de mi vida. Así que yo voy a ir con todo y tengo una condición de no obsesionarme con nada en la vida y sí me apasiona la política, me apasiona, tengo un poco de experiencia y conozco a gente muy valiosa en todos los partidos. Pásame.